de linda que hay que festejar y cada mañana celebramos la vida así siempre con una gran sonrisa Buenos días, 8 de la mañana, 14 minutos ¿Cómo están? Segunda parte de Vía de la Mañana Ya llegamos a jueves, señoras y señores y como todas las mañanas, aplaudimos a Guatemala Un aplauso con mucha energía Besos se trata de la mañana, ¿sí o no chicos? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo están hoy? Crista, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, contenta ya, feliz de empezar este jueves que siempre decimos viernes chiquito Ya estamos a un paso, pero siempre con toda la energía positiva, fuertes y contentos de iniciar un día más Un día más, con ánimo, con energía y con todo lo necesario para que sea una buena mañana Así es, con ese ánimo y con esa energía que tenemos que contagiar hoy jueves Estamos muy bien acompañados y gracias a usted Vamos a ver, ahí está Y gracias a usted por dejarnos entrar a sus hogares como todos los días nosotros felices y contentos de hacerlo Hacerlo bien, como corresponde Avanzando en esta segunda quincena de marzo a una nada del fin de semana y a una nadita también de la Semana Santa Así que empecemos ya a calentar motores y a calentar también la temperatura porque se viene la calzoneta Se viene la calzoneta señores y señores Y hay que ponerse la calzoneta y salir y pasarla bien ¿Verdad? Vamos a hacer la calzoneta como que tiene vida como que ve como que escucha como que tiene la oportunidad de compartir con su familia con los amigos eso es lo importante muchas veces le damos importancia a cosas que tienen cambio o que tienen solución No, usted le da dele gracias a Dios por lo que tiene y a ver cómo va a ser más Bueno, y tenemos invitados hoy chicos aplausos para los que la gente que les está acompañando ¡Bienvenido! ¡Nombre y saluditos a quien quiera! Hoy estamos al dos por uno así que a quien quiera saludito por favor Bueno mi nombre es Fanny Molina y le envío un saludo a mi familia que los adoro y que bueno ahí nos vemos en la casa Muy bien Fanny muchísimas gracias ¿Tu nombre? Mi nombre es Aldeir Reyes y un saludo a todos los que nos están viendo y que pasen un feliz día ¡Muchísimas gracias! ¡Saludito! Buenos días Juan María Andrea Ordío le mando saludos a toda mi familia y por supuesto a los que nos miren ¡Eso! ¡Bravo! ¡Perfecto! Chicos ustedes por acá por este lado buenos días ¿Cómo les va? Muy bien gracias ¿Y a dónde el primero va también? Mi nombre es Karol Karol Ventura y mando saludos a toda mi familia que me esté viendo en estos momentos Ya está saludito Karol saludito para aquí de esta mañana Hola mi nombre es Freddy mucho gusto y saludos a todos los que nos están sintonizando el día de hoy Muy bien saludito caballero Bueno mi nombre es Eric Pablo y les mando un saludo muy especial a todos los que nos están viendo en este viernes chiquito como dicen todos por ahí ¿verdad? Así que saludos a todos y feliz jueves Muchas gracias señores y señores chicos vamos a cantar Arriba Chapines ustedes ya ustedes de aquí ya se van les quedan bien se ven muy bonitos se ven muy bien me encanta el lujo está muy bien un cevichito un cevichito un cevichito sale sale puerto arriba Chapines a empezar bien la mañana vamos Arriba Chapines Arriba Chapines todo puede suceder todo puede suceder tal y como lo queremos solo es cuestión de creer Arriba la mañana Arriba Guatemala Fíjese que tiene una gran verdad esta canción todo es posible si realmente lo creemos o sea una vez uno lo cree lo visualiza las cosas empiezan a generarse empiezan a fluir así que bienvenidos a ustedes que están del otro lado hay muchas cosas interesantes que van a pasar esta mañana así que vamos a empezar con muy buena energía y nuestra clasecita de yoga por una buena vida como siempre Aceite Olmeca Light El Aceite Saludable presenta Muy bien estamos iniciando un día más dando la bienvenida a este hermoso día lleno de luz lleno de este clima maravilloso de Guatemala disfrutando de esta tierra llena de muchas riquezas y de gente linda así como ustedes que nos están sintonizando y va a hacer esta práctica muchas personas se preguntan si el yoga sirve para las personas que corren o que practican alguna disciplina en específico o que van al gimnasio y hacen pesas y la respuesta es sí el yoga es un complemento ¿por qué? porque en todas las actividades que hacemos siempre es fuerza y manejamos mucha tensión en todo el cuerpo aunque estamos luego para desestresarnos en las en las actividades pero lo que necesitamos hacer es estimular nuestro cuerpo y además es un tipo diferente diferente de cansancio o de actividad la que hacemos entonces para todos aquellos que dicen yo no hago yoga porque ya corro hago pesas nado camino etcétera el yoga si les va a servir así que vamos a hacer un gato dos abrimos las piernas a los lados giramos el pie nuestro pie está fuerte nuestra pierna está estirada este pie con el muslo lo llevamos hacia afuera y de esa manera toda la fuerza de nuestras piernas va hacia afuera de esta manera estamos tonificando y activando nuestras piernas activamos el abdomen que está alineado con la cadera manteniendo los hombros alineados alineamos la cadera con los hombros y abrimos los brazos de esta manera estamos trabajando todo el cuerpo desde los pies las piernas el abdomen los hombros y más allá de todo eso nuestra paz y calma interior hacemos variaciones en el guerrero dos para tener esa flexibilidad y resistencia en el torso ya que estamos tonificando la parte inferior nos inclinamos hacia atrás tratando no vencernos sino crecer alargar mantener la postura y fluir con ella regresamos hacia el centro llevamos el antebrazo sobre el muslo tratando que el hombro no se venza empujamos el peso hacia arriba alargamos bien el torso inhalando y exhalando por la nariz disfrutando de este momento de esta práctica sin estresarnos sin pensar en que postura toca después sino simplemente dejarnos llevar y lento regresamos al centro bajamos girando el pie juntando los pies hacia el centro inhalamos los brazos arriba exhalamos las manos a los lados abrimos nuevamente nuestras piernas giramos el pie el otro lado lo mismo activamos nuestros muslos rotándolos hacia afuera con la punta del pie en horizontal abriendo los brazos con la cadera alineada con los hombros las manos a la misma altura de los hombros llevando los hombros fuertes hacia atrás respirando profundo activando la parte inferior del cuerpo y dándole movimiento a la parte superior nos vamos hacia atrás alargando creciendo la postura sintiendo como desde el talón a la rodilla de la rodilla a la cadera hasta la mano llega ese estiramiento ese flujo de energía y lento vamos al centro activamos nuestros hombros respirando profundo inhalando y exhalando por la nariz y de esta manera regresamos al centro juntamos los pies hacia el centro y hemos terminado nuestra práctica así que recomendación el yoga les va a ayudar independientemente la actividad física que realicen es de mucho beneficio los espero hasta la próxima namastu aceite olmeca light el aceite saludable presentó bueno gracias a la gente olmeca light siempre es bueno contar con un buen aceite un aliado para nosotros pero sobre todo hacer yoga que tal van con sus posiciones de yoga chicos muy bien vamos a practicar hay que ser flexible hay que hacer saben que los estiramientos son buenos después de la clase yoga o cualquier tipo de ejercicio ahorita que estamos haciendo el working pues obviamente hay que saber estirar y saber relajarse después con esos estiramientos uno evita que los músculos al día siguiente no le duelan que no le duelan pero además es necesario aunque uno lo hiciera ejercicio tendríamos que hacer el tiramiento por lo menos del espalda y de todo lo demás eso nos lo enseña han visto los perritos y los gatos se estiran todo el tiempo porque lo necesitan cuando se estiran ah está haciendo yoga ahí está chicos bueno nos invitaron muchas gracias a la gente de la hacienda real nos están invitando a una mariscada así que bueno vamos a pegar señorita Cristia García muy bien señor Bayron Morales muchas gracias señorita Lorraine Quinto muchas gracias bueno Anitta Alejandro Vidal y la Anitta vamos a compartirla nosotros bueno ya tenemos las mariscadas muy bien señores así que vamos a pasarla muy bien muchísimas gracias bueno chicos les cuento algo el Tribunal Supremo Electoral ha habilitado un portal para determinar una afiliación anómala ustedes creen que puede estar afiliado a un partido político ahora que lo dice a mí me dio curiosidad desde que se fue yo revisé el mío se han afiliado a un partido político o no yo revisé el mío ayer y no estaba afiliada a ningún partido yo también me lo revisé ayer y no no estoy afiliado gracias a Dios menos mal hay varias personas que sí se encuentran afiliadas y nunca lo hicieron es el tribunal que habilita esta página un espacio para que cualquier ciudadano pueda consultar si está afiliado a algún partido político sin su consentimiento la consulta para establecer si usted aparece como afiliado a una organización puede hacerle ingresando a www.tce.org.gt en la opción consulta empadronamiento ahí van vamos a ver chicos entonces eso es lo que tenemos que hacer el procedimiento vas ingresando y no te dice a qué partido político pero si te dice esto lo estamos haciendo en este momento online y ahí nos dice si alguien está afiliado a un partido político o no ah no te dice qué partido no pero te dice pero solo si sí o si no si alguien te afilió sin que fuera tu decisión porque está válido es válido en democracia afiliarse a cualquier agrupación política si uno quiere pero el tema es saber si estamos o no afiliados pero debemos saber qué partido nos afilió si fue fenómalo ¿verdad? que nos van a pedir mucha a la hora de entrar el DPI o de cédula la fecha de nacimiento un código de verificación que va a aparecer en pantalla y automáticamente pues ya despliega el tema y dice si uno está o no afiliado a un partido político ¿cómo van? ahí van es sencillo es fácil de hacerlo ¿verdad? ya está teniendo el código y listo después de eso nos dice si estamos o no y como ahí está usted no está afiliado no está afiliado ahí está pero eso es lo que hay que ver si uno no está afiliado ¿verdad? pero es control básicamente control y está bueno saberlo como ciudadano ¿verdad? de saber si estamos afiliados lo que sí debería de haber me imagino que existe alguna forma de saber si estás afiliado a qué partido estás afiliado porque si no es de tu gusto ese partido o pedir que te quiten o del hecho si no elegiste ser no también pero vamos tal vez estás afiliado y al partido que te afiliaron sin tu consentimiento ¿te parece? es el que le vas pues no está mal no está mal habría que averiguar está bien me parece bien bueno una mesocita hasta ahora de la mañana un buen grupo que siempre trabaja con nosotros ¿verdad? Radio Patio aquí le informamos todo vamos exactamente es Grupo Cofisa que a esta hora tiene para nosotros un excelente consejo en la cámara 4 por supuesto Cofisa asegura lo que más amas tenemos un seguro para cada necesidad seguro médico seguro de vida seguro para tu vehículo tu empresa o tu casa ya lo sabes asesórate con Grupo Cofisa llama las 24 horas del día a los teléfonos que aparecen en pantalla 23 87 99 99 55 50 75 07 52 05 0109 visítanos en 16 calle 2 99 de la zona 10 es Grupo Cofisa a servicio de Guatemala por supuesto me encanta me encanta ese grupo chicos bueno mucha gente va a pasar sus vacaciones en muchos lugares en el interior del país esa es la invitación que estamos haciendo que uno redescubra Guatemala pero muchos deciden irse ¿verdad? y necesariamente pasan por el aeropuerto pero más allá de eso es para la gente que llega para Semana Santa dice que se esperan más de 20 mil turistas muchas que pueden llegar a venir a Guatemala ¿qué lugar si alguien nos está viendo en Estados Unidos algún turista alguna persona recomendaría sale tiene 4 días para pasar en Guatemala ¿qué lugar debería visitar si o si y por qué? a ver Shela es el lugar que yo me iría ¿por qué? porque no hay tanto calor si yo le huyo al calor y es vistosísima la Semana Santa es hermosa también muy bonita ya Crisca ¿qué recomendarías tú? Atitlán sin duda porque tanto nosotros es lo que promocionamos de nuestro país así que bueno que lo vayan a ver en vivo eso es también la vicepresidenta iría a Matitlán y nos invitaría a comer una mojarra después de que daba este libro una linda mojarra ¿tú qué recomendarías mi querida Lorraine? a mí me encanta mucho Livingston a comparación del Ale a mí me encanta el calor creo que Livingston es un lugar muy bonito muy colorido lleno de cultura tradición también otra parte también que tenemos que redescubrir de nuestro país así que me encanta Livingston ¿qué recomendarías Bayron? mi lugar favorito y sí lo recomiendo siempre que tengo la oportunidad es la Isla de Flores Petén porque es un lugar más visitado emblemático pero es Antigua Guatemala obviamente el que viene por primera vez tiene que necesariamente llegar a este lugar maravilloso porque la Semana Santa es indescriptible creo que hay dos lugares en el mundo Sevilla y Antigua Guatemala donde realmente no es celebración la conmemoración el recuerdo de Semana Santa se reviste de tantos colores y de tanta energía yo creo que es místico así que si alguna vez tiene la portada aunque no se esté quedando en el hotel porque las reservas ya están hechas con un año de anterioridad pero ir por el día comer rico y ver ese respeto porque a pesar de ser una multitud de gente de la que participa hay un gran orden y las personas que quieran ir al Antigua la recomendación no está de más